¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los famosísimos postpartitos de Samu Galicia. Hoy toca hablar del empate a uno en la jornada 23 entre Sociedad Deportiva Eibar y Real Valladolid. ¡Comenzamos! Bueno, pues hay que dar gracias de que el Real Valladolid se ha encontrado un gol de penalti en el minuto 7, que ha transformado Roque Mesa, que es el único que le echa un poquito de ganas en este equipo, el único que tiene un poquito de carácter, que eso es difícil de ver en esta plantilla, porque a partir del minuto 7 ha pasado, ¡what lo inimaginable! Obviamente el Real Valladolid se ha metido atrás, el Eibar ha empujado por bandas, ha empujado por todos los lados, ha presionado, ha luchado, ha hecho muchísimo daño con centros, de hecho ha llegado de ahí el gol del empate, gracias a un gran cabezazo de Quique. Y luego pues parecía que el Real Valladolid, pues oye, que iba un poquito a más, o que el Eibar iba un poquito a menos, depende cómo lo quieras ver. Si eres optimista y ves el vaso medio lleno, amigo, dirás que el Real Valladolid se ha levantado. Si eres de estos que parece que hay que tirar a la hoguera porque piensan en contra del Real Valladolid y piensan en contra de que todo vaya bien, pues tú lo que has visto ha sido que el Eibar ha levantado un poquito el pie del acelerador y ha dicho, bueno, quedan 10 minutos para el descanso, vamos a dejarles que hagan lo que buenamente puedan, ¿no? Pues en esos 10 minutos tampoco hemos creado ni siquiera peligro. La segunda parte más de lo mismo, de hecho, mi directo no sé si lo habréis visto, si no, os lo dejo por aquí abajo. Hemos estado a punto en la segunda parte de jugar unas palabras encadenadas con el chat porque realmente no pasaba nada. El Eibar todo el rato presionando, el Eibar todo el rato con la pelota, el Eibar todo el rato dominador y el Real Valladolid, pues como Homer Simpson, cuando se hace boxeador y le empiezan a dar hostias por todos lados, pues igual, aguantando, 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 hasta que viene el árbitro, pita el final y le salva. Fútbol, yo no sé si habréis visto vosotros algo de fútbol que no sea relacionado con el Eibar, no sé. A mí, la verdad, me parece que es decepcionante este 1-1. Y lo único que me confirma es que mirarse a la carita y hacer reuniones no sirve para nada si luego en el terreno de juego no juegas a algo. Por cierto, hablando de caritas, a ver si Sergio le he mirado una vez a la carita a Weissmann que se ha ido con una carita en el cambio, que yo creo que es la que tenemos todos, que nos hemos comido este partido tan infumable. Y por mi parte, nada más. Esta ha sido mi opinión del partido. Mi gato ha mejorado bastante, aunque va a tener que seguir usando inhalador esta semana, que además es monísimo porque se lo estoy dando yo dos veces al día y además medicación, está todo el rato que no sabe ni dónde está. Como venga un control de dopaje, mi gato no puede participar en Tokio 2020, 2021, 2022 o 2023, que al final no sabemos cuándo se va a hacer. Y ya está, pues esta semana otras dos o tres reuniones, otras dos o tres ruedas de prensa diciendo nada, otras cuatro o cinco conjuras, otras cuatro o cinco veces compartir imágenes de que somos uno, de que estamos más unidos que nunca. Y luego, como siempre, donde hay que hablar que es en el campo, pues nos callamos la boca, ¿verdad? Esto es lo que hay. A mí no me vale un 1-1 contra Leibar. Por muchas bajas que tengas, por mucho bla, 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 yo me he cansado ya del bla, bla, bla de este equipo, de discursos vacíos, de cosas que no sirven para nada y lo único que quiero es verles jugar de una vez en el terreno de juego como se merece la camiseta del Real Valladolid.